¿Qué es el tema de la música? Ella siempre ha sido, bueno, ¿qué hago yo, verdad? Cuando salgo fuera, a lo mejor por periodos largos, o quiero utilizar otras aplicaciones como pueden ser las aplicaciones de iOS, bien por mi iPad o mi iPhone, y yo quiero conectarme, verdad, y tener las aplicaciones que tengo disponibles, verdad, a través de mi ordenador. Es decir, yo quiero poder interpretar, puedo disponer de mi micrófono, puedo disponer de mi guitarra eléctrica, puedo disponer de mis interfaces de audio, etc., etc., etc. Pero claro, el planteamiento que yo tengo es distinto al de un ordenador. En primer lugar, me encuentro, por ejemplo, con mi tableta, que lo primero que tengo es que buscar cómo me las compongo yo para alimentar, verdad, determinados equipos. Bueno, pues es muy sencillo. Yo voy a dar unas reglas que son muy prácticas. Supongamos que lo que yo tengo es, pues, un micrófono que tiene una conexión USB. La primera pega que yo tengo es, bueno, cómo conecto algo que tiene una conexión USB a la conexión Lighting, verdad, de mi iPad. Bueno, pues hay una interfase, verdad, una interfase muy sencillita, que es la que me permite un adaptador de Lighting, verdad, a USB, que es USB cámara, y que tiene un coste, pues, aproximadamente de 14 euros. Funciona fenomenalmente. ¿Qué es lo que hago? Conecto mi micrófono y lo conecto directamente al puerto USB que tiene esta interfase de conexión. Y ya no necesito más. Se alimenta directamente. Veremos cómo la luz, verdad, se enciende y puedo funcionar perfectamente ya con ese micrófono. Puedo hacer muchísimas más cosas. Puedo coger, por ejemplo, una interfase de audio, tipo la de Behringer, que tengo que es muy sencillita, también de un coste muy simple, que ya os he comentado en algún vídeo anterior. Y con esa interfase, la conecto directamente también a esa interfase que hemos hablado previamente, verdad, para unirme a mi dispositivo IOS. Y ahí sí que ya puedo hacer auténticas virguerías. Puedo, como os estaba diciendo, conectar directamente esa interfase de audio a través de un cable que me hace la conexión, verdad, bueno, pues, desde un conector RCA, bien sea mono o bien sea audio. A través de otro conector 3,5, que lo puedo complementar con otro conector, verdad, de tipo 6,5 milímetros, con lo cual yo entro directamente a mi guitarra eléctrica, como podéis ver en las figuras. La alimentación directa, la que tiene ya la propia, digamos, móvil o la propia iPad. ¿Qué más podemos hacer? Todo lo que os podáis imaginar. Podemos utilizar, pues, la, digamos, la caja de conexiones más simple de Behringer y la podemos utilizar, pues, para emplear alguna de sus salidas a través, verdad, de las conexiones o de cable RCA, RCA, pues, hacia una serie de altavoces que podamos tener disponibles, bien en nuestros amplificadores o en nuestros equipos, en nuestros equipos de audio. Ahí podés ver en las imágenes todo el conjunto de aparellaje eléctrico que se necesita. Todo muy sencillito, eh, los precios, pues, pueden oscilar, pues, entre los 2, 3, 4, 5 euros, 10 euros, 14 euros, verdad, los, las interfaces, digamos, más, más complicadas y nos permite hacer unas realizaciones estupendas. No os olvidéis de estos micros que funcionan muy bien, de condensadores que tienen una conexión final de adaptación de 3,5, que nosotros podemos perfectamente, eh, eh, adaptarlo, pues, a través del, el conector hembra, eh, y el conector RCA directamente, pues, hacia, eh, pues, la propia interfase de audio. Un micrófono típico, micrófono típico, micrófono que, como veis aquí en esta figura, pues, yo estoy empleando, verdad, pues, para hacer una grabación sobre soporte, pero que con un trípode que debe de costar, pues, así como de orden de 7 u 8 euros, no cuesta más, eh, muy sencillito, con una conexión estándar, yo lo puedo extraer y lo puedo utilizar directamente, verdad, eh, de la manera que os estoy, que os estoy indicando. Y, por último, nuestra salida a nuestros headphones, lo podemos hacer directamente desde la propia iPad, o bien directamente, si tenemos una caja de conexiones, eh, Behringer, pues, a través de ella, o bien, de manera mucho más sencilla, desde la propia, eh, interfase de audio. Con las fotos que os he presentado y con estas indicaciones, yo creo que se puede ver muy clarito, eh, qué formas podemos tener de funcionar. Repito, muy sencillo. La alimentación está dentro de la propia, eh, del propio elemento, bien sea el iPhone o el iPad. Necesitamos, si tenemos que hacer conexiones de USB, necesitamos una interfase que nos permita unir, eh, o hacer la adaptación de Lightning, eh, verdad, hacia, hacia USB, 14 euros, funciona. Si, además, necesitamos conectar, eh, un micro, lo podemos hacer directamente, bien, eh, a través de esa conexión, bien, a través de una interfase de audio, si, además, lo que queremos es conectar más cosas. Podemos conectar algún micrófono más, a través de algún input, mono o audio que podamos, eh, que podamos disponer. Podemos conectar, repito, con las conexiones y con los cables adecuados, como veréis en las, en las figuras que os muestro. Luego podemos tener directamente más de un micrófono acoplado, o podemos tener un micrófono, eh, acoplado y una, eh, guitarra, bien sea acústica, bien sea eléctrica. Veréis como se encienden perfectamente todas las luces. Eh, por lo tanto, la alimentación está asegurada a través de la propia iPad, en este caso, que es lo que yo estoy empleando. Pero que para iPhone es, eh, esencialmente lo mismo. Y, por último, si ya queremos algo un poquito más complejo, como habéis podido ver en algún vídeo anterior, en el que describo, ¿verdad?, la metodología para hacer grabaciones online en vuestra casa, ahí tenéis perfectamente indicado todo aquello, ¿verdad?, que sea necesario para conectar los equipos que necesitáis para vuestras grabaciones online. Así que, venga, adelante, seguimos en contacto, amigos. Muy buenos días. Gracias.